Quema, 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 queso quema? Nene, me lo pongo yo en el cotorro. ¡Oh! ¿Queso quema? Joder. ¡Oh! ¡No, bajes el brazo! ¡Quema! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El otro no me lo quita, el otro me lo afeito, el otro me lo afeito, nena, 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 es que no puedo mal, me está cayendo sangre. Que no, que no es mal, que no, que me hago yo todo después, me no pasa nada, tío, joder. ¿Sabes tu primo? ¡Tiro! ¡Ya, ya, ya! Hay que acabarlo, no me pongas nada, ¿sí? ¡Hostia!